Quiero contar un poco de mi testimonio y es que yo crecí en un local cristiano, pero yo me descargué por rencor a la iglesia, yo le tomé mucho rencor a la iglesia, le tomé odio, porque yo sentía que nadie me buscaba, que nadie se preocupaba por mi, yo trataba de buscar mi lugar, yo trataba de buscar un espacio y nadie me iba a buscar, nadie me rescataba, nadie se preocupaba por mi, vi que pasaron semanas de no ir a la iglesia, pasaron meses, nadie me llamó, y encontré un grupo de personas que sí, me aceptó, que sí empezaron a buscarme, que sí empezaron a llamarme, y al yo ver que las personas que supuestamente predicaban el amor, no me buscaron, las personas que supuestamente predicaban que todo estaba bien en Dios, no me buscaban, yo tomé mucho rencor, albergué mucho rencor en mi corazón. Y mi vida estaba como el principio, como dice la Biblia que estaba el ejemplo al principio, eso me da algo así, empecé a hacer cosas que no debía hacer, a pesar de todo eso, Dios siempre me perseguía, y yo le decía al Señor, Señor déjame pecar tranquilo, ya yo no soy cristiano, yo no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber de ti, déjame pecar, y Dios no me permitía consumar ciertas cosas, y no me permitía hacer ciertas cosas. Y en algún momento, un año luego que me gradué del bachillerato, hicieron una fiesta, fueron todas las escuelas cerca de casa, había un bar, un lugar parecido a este. Y estaba lleno de personas afuera, había muchos motores, fíjense motocicletas, en Dominicana se usa mucho eso, la gente anda mucho en motocicletas, y eso estaba repleto de motocicletas, repleto de mujeres, repleto de hombres, repleto de todo. Y ahí entro con mis amigos, estamos todos en pinta, bien vestidos, cuando estoy en aquel lugar, empiezo a sentirme extraño, empiezo a verlo todo como en cámara lenta, y todavía no había tomado alcohol. Y empecé a sentirme extraño, y cuando estoy en la barra, que pido una cerveza, bebo a unas jóvenes que están frente mío y están supuestamente felices y contentas, pero algo dentro de mí me dicen que ellos estaban fingiendo. Cuando miro a mi derecha, también hay un grupo de jóvenes tomando, y algo muy dentro de mí me dicen, ellos también están fingiendo. Y yo empiezo a sentirme raro, empiezo a sentir que ese no es mi lugar, que yo no debería estar ahí. Cuando estaba pequeño, muchas personas venían y oraban, y decían, Dios tiene cosas grandes contigo, Dios te va a llevar a las naciones, Dios va a glorificarse a través de ti, Dios te va a usar para muchas cosas. Y yo, en su momento, sí lo creí, era un adolescente, y sí, yo dije, ay, qué bueno, pero cuando me pasaron las demás cosas, entonces me olvidé de todo eso. Y justo en ese momento, empecé a pensar en cada persona que me dijo una palabra de bendición, como yo sé que te la han dicho a ti. Porque a muchos de ustedes le han dicho palabras de bendición. Y tal vez muchos de ustedes se sientan mal con sus iglesias, tal vez muchos de ustedes estén enojados con muchos amigos de la iglesia, porque los han abandonado, porque no le han dado una mano, porque no están aquí para apoyar a ese tipo de eventos que tú creías que debieron haberle apoyado. Pero no es así, porque Dios quiere un plan perfecto. Y en aquel momento, cuando yo estaba ahí, estoy escuchando como que una voz me está diciendo, si tú no eres de aquí, ¿qué tú haces aquí? Y yo empiezo a mirar alrededor, y empiezo a mirar a todo el lugar, y los muchachos me sienten extraños, y yo les digo, me preguntan que qué sucede, y yo les digo, no, no pasa nada, todo está bien. Y vuelvo a escuchar a esa voz que me dice, si tú no eres de aquí, ¿qué tú haces aquí? Y ahí yo me convencí de que era Dios quien me estaba hablando, tal vez muchos dirán que es tu voz en el exterior, pero yo sé que es Dios. Y cuando salgo, que estoy de punto de salir, los chicos me dicen, bro, ¿por qué te vas y acabamos de llegar? Voy a decirlo, me siento mal. Y cuando abro la puerta, de aquel lugar, justamente afuera, como estaba repleto de motocicletas y repleto de gente, tomando, uno de los jóvenes que yo había visto llegar bien vestido, dígase, tenía una pintada, un flow muy bacán, tenía una bermuda, tenía un Air Force blanco, tenía una camisa así, un tucher de cuello verde, bien, bien, me quedé mirando porque me gustó la ropa que él tenía, y dije, wow, qué bien, qué bien estar. Y justamente cuando fue saliendo, este mismo joven estaba vomitándose toda la ropa del alcohol. Y se estaba vomitando, estaba vomitando el alcohol y se está ensuciando los tenis, se está ensuciando todo, cae en la acera sentado, y hay un postre de luz y como que se recuesta del postre de luz y está bien feo. Y todo el que estaba allí empezó a burlarse de él, todo el que estaba allí empezó a reírse de este joven, mujeres, los amigos con los que él mismo llegó. Y yo dije, wow, ¿dónde están los amigos de él? ¿Por qué ellos se están burlando de él? Como que me enojé dentro de mí. Y en eso un joven fue como ayudarle, y ahí volví a escuchar la voz que me dice, si tú vomitas, también se burlarán de ti. El mundo solamente está esperando que tú vomites para burlarse de ti. El mundo solamente está esperando que tú te quejes para decir, pero tú no eres cristiano, el que tiene a Dios y que tú estás bien. El mundo está esperando la más mínima cosa para sacarte en cara todo y avergonzarte delante de todo el mundo. Y cuando yo estuve ahí en aquel lugar, yo salí muy constritado porque ya yo sabía la falsedad en la que me había metido. Y voy a la casa, y cuando voy a la casa, allí empiezo a llorar, le digo al Señor, Señor, yo te necesito, yo solo no sé qué hacer con mi vida. Mi proyección no era buena, me juntaba con delincuentes, con personas que vendían drogas, y mi proyección no era muy buena. Cualquier cosa mala se me pudo haber pegado en aquel momento, pero Dios siempre me guardó. ¿Y por qué te digo esto? Porque tal vez en este lugar hay personas que ni siquiera han tenido alguna experiencia mala con las drogas o con el alcohol o con el vandalismo. Pero aún así, Dios tiene un plan perfecto y un testimonio a que dar a través de ti. Porque yo era muy inseguro, yo hacía lo que los demás hacían. Yo me metía así porque los demás se metían así, yo usaba esta gorra así porque los demás se metían así, porque yo quería ser aceptado. Y muchos de nosotros adoptamos la cultura que es paz para que la gente los vea, para ser aceptados, para ser escuchados, porque tenemos falta de aceptación. Pero Dios quiere algo distinto, Dios quiere una generación segura, una generación que no se sienta vacía, una generación que no se sienta con falta de atención porque ya tiene la atención del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una generación que no tiene miedo, una generación que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para alcanzar a aquel que está necesitado. Esa noche yo dije, Señor, ya yo sé lo que pasa a una persona descarriada. Por lo tanto, si yo encuentro a una persona descarriada, yo le voy a socorrer, yo le voy a hablar, yo le voy a animar a que vuelva, porque ya yo estaba allí. Lo que te quiero decir con esto, con todo esto que te estoy hablando y que me sentí movido a contarte mi testimonio, es que tu vida puede ser un desorden. Tu vida puede estar mal, tu vida puede ser lo que sea, pero justo ahí, es donde tú tienes que reconocer que tú necesitas a Él y Él va a empezar a hacer algo por ti, si tú se lo permites. Así que yo quiero orar por todos ustedes y si hay una persona aquí que ha entendido este mensaje y entiende que necesita de Dios, que cierre sus ojos y yo voy a orar en este momento. Y vamos a darle gracias al Señor y vamos a entregarle una vez más nuestra vida, porque la palabra dice que tomamos nuestra cruz cada día y que le sigamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por el privilegio que nos ha dado, Señor, de servirte, gracias por el privilegio que nos ha dado de estar aquí. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, nos ha marcado, Señor, y no hemos podido ser igual. Gracias, Señor, porque pudimos haber sido cualquiera, pudimos estar muertos, pudimos estar ahí afuera, haciendo un sinnúmero de cosas que a ti no te agradan, pero estamos aquí, Señor, tratando de disfrutar en tu presencia, Señor, las maravillas que tú has hecho con nosotros. Padre, permite que podamos salir al mundo, Señor, permite, Señor, capacítanos, Señor, prepáranos, danos, Señor, los argumentos necesarios, danos, tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y nos sustente. Padre, que tu presencia, Señor, impacte a las generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Señor Jesús. Gracias por el Señor. Y porque Dios llegó de corazón, es porque Dios se me ha dado. Y con esta canción que yo quiero cerrar, es una canción que me ha dado.